¿Cuántas veces has renegado del dolor? El dolor que es inevitable. Una de las preguntas que más me haces todo el tiempo es Ricardo, ¿cómo le hago para no sentir dolor? Y cuando no aprendemos a enfrentar y experimentar el dolor, lo que creamos continuamente es sufrimiento. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a descubrir cómo el dolor es nuestro gran maestro. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas. Pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ricardo Ponce y estamos de regreso en Radio Ananda. Hoy tenemos un tema maravilloso que tiene que ver con el dolor y es algo que vemos todo el tiempo en este compartir alrededor. Obviamente porque el dolor nos muestra dónde está la emoción. Pero vamos a profundizar mucho más en todo esto y vamos a ir desde el punto mental en donde está todo ser humano y donde empezamos tú y yo. Ese punto donde sentimos tanto dolor que dijimos debe de haber una vida diferente a esto. Ya no quiero sentir dolor. Por eso una de tus grandes preguntas es, como te decía en la intro, ¿cómo puedo hacerle para no sentir más dolor? ¿Qué hago para no sentir? Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no sabemos resolverlo, muchas personas y muchos seres humanos toman el camino del suicidio. Claro, es tan fuerte su dolor y ya su sufrimiento que dicen, ¿cómo apago esto? ¿Cómo dejo de sentir todo esto? Y lo podemos ver ahora, sobre todo en California, en estas ciudades como Filadelfia, donde el fentanilo y este tipo de drogas donde ya hace a la gente zombies, entre comillas, ¿cómo prefieren entrar en ese estado de adormecimiento extremo en lugar de sentir ese dolor que llevamos dentro? Si el ser humano supiera cómo resolver esto, uff, imagínense lo diferentes que seríamos. Pero renegamos y no queremos escuchar. Pero como siempre les digo, cada quien tiene la vida que se merece. Sobre todo, no tanto en el mundo externo, sino en cómo te sientes tú internamente con esa vida que has creado. Y bueno, bienvenidos a Radio Ananda. Vamos a hablar sobre todo esto. Recuerda que ya te puedes registrar para los eventos de Argentina, de Barcelona. Puedes registrarte para los webinars. Puedes estar atento para todos los eventos que vamos a tener en ricardoponce.com. Y bueno, ahí nos vemos en todos. Vamos a adentrarnos mucho más en este gran maestro que es el dolor. Y vamos a empezar, como te decía, desde el punto número uno, desde en dónde estamos parados como humanidad. Como cuando empezamos tú y yo, qué era lo que decíamos, qué era lo que expresábamos en torno al dolor. Y me gusta mucho en episodios como este leer un poco los significados que tenemos en redes sociales, en diccionarios y demás. Sobre todo, obviamente, en Google. Y vamos a ver qué es esta definición que nos han planteado y la cual nosotros seguimos todo el tiempo. Y vas a darte cuenta de algo. Espero que de muchas cosas. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación desagradable como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. El dolor puede ser agudo o sordo. Puede ser intermitente o ser constante. Lo más importante es el inicio de esto y está hasta subrayado. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Desde ahí empezamos y vámonos de lleno con este tema desde ese punto. Si a mí ya me está diciendo esta programación, esta estructura mental que yo tengo en mi mente. Porque podemos decir, ah, bueno, lo leíste, está ahí afuera. No, no, no. Está afuera, está adentro. Está dentro de nuestra mente. Y nuestra mente es la que nos hace encararnos con la vida. Yo voy a encarar esta realidad, esta experiencia humana de acuerdo a todo lo que llevo dentro. Tanto emociones como creencias, dogmas, principios. Todo lo voy a ver de acuerdo a eso. Eso quiere decir que lo que está ahí, aparentemente fuera, también está en mi mente. Entonces, a mí me dicen que el dolor es algo y una señal de que algo no anda bien. Imagínate eso. Entonces, indudablemente cuando tú sientes dolor, tú entras en este punto de no querer sentirlo. Porque estás entrando en un camino desagradable, en un camino maligno, en un camino que no vas a querer experimentar. Sobre todo cuando hemos sido también programados a que tenemos siempre que vivir felices, en armonía, en luz, en lucecitas, riéndonos todo el tiempo. Y que ese es el mundo espiritual aparte. Mucho más si te metes a un camino espiritual o de desarrollo humano, lo que tú quieras. La gente de tu entorno no te va a permitir nunca estar serio, estar encabronado, no sonreír. Porque va a decir, entonces, ¿para qué haces todo eso? Como si dejaras de ser un ser humano y como si te quitaran mágicamente todas las emociones. Absolutamente no. Es más, cuando entras en un camino espiritual, lo primero que vas a sentir y vas a soltar va a ser tu enojo. Porque te vas a dar cuenta que llevas muchos años siéndote infiel. Y vas a decir, ¿cómo permití esto? ¿Cómo dejé que pasara esto? ¿Cómo? Y te vas a encabronar contigo. Entonces, lo primero que va a brotar en ti va a ser el encabronamiento, el enojo. Entonces, tiremos todas estas pendejadas espiritualoides a un lado y vayámonos más profundo. Si a mí ya me dicen que el dolor es algo que no es agradable y que no es un camino correcto, que no está bien, es una señal de que algo no está bien. Yo voy a rechazar inconscientemente el sentir el dolor cada vez que mi sistema nervioso le lleve el mensaje a mi cerebro de que esto es dolor, de que esto es desagradable. Mi sistema nervioso se conecta con esta tercera dimensión a partir de estas ondas, de todo este ruido, de todo, se mueve como si fueran unas cuerdas de un violín, pum, y llevan el mensaje al cerebro. Y el cerebro intenta identificar y ponerle un nombre. Y es este juicio que trata de identificar lo que está pasando para llevarlo a lo conocido. Y cuando le ponen el nombre de que esto es dolor, pues obviamente nosotros mismos generamos un rechazo. ¿Y cómo se genera este rechazo? Precisamente el mismo sistema nervioso genera resistencia. Y tú lo has visto cuando sientes dolor. ¿Qué es lo primero que haces? Resistes. Resistes. Tus manos, tu cuerpo, tu sistema nervioso se empieza a apretar. Entonces, en lugar de que la cuerda de violín, imagínate una cuerda de violín, esté alineada, esta se empieza a tensar, se empieza a arrugar, y ahí está generando la resistencia. Entonces, la información ya no puede pasar ahí. El amor solo puede entrar cuando las líneas están bien horizontales y no cuando están en resistencia. Ahí. Imagínate qué interesante y qué maravilla. Entonces, nosotros nos relacionamos con el mundo, con la vida. Sentimos este dolor porque así nos lo dice nuestra mente, nuestro ego, al ponerle en juicio, al identificarlo. Y entonces, nuestro sistema nervioso se retrae. Es como un mecanismo de defensa para no sentir más. Porque dice, si yo me abro a sentir y abro toda esta percepción, pues obviamente me voy a sentir peor. Voy a sentir más dolor. Entonces, este mecanismo de defensa genera que me cierre. Y esto yo lo veo todo el tiempo en mis eventos. Por eso te puedo hablar del dolor, porque yo vivo todo el tiempo dolor. Yo te llevo a tu dolor. Te llevo a tus vacíos. Te llevo a tus heridas. Y puedo darme cuenta la maravilla y el gran regalo que es el dolor. Así como lo escuchas. El dolor es esta alarma que nos dice en dónde está eso que no hemos querido ver. Si ya te diste cuenta y si ya te expliqué esta parte del mecanismo de defensa que genera el sistema nervioso, yo he podido ver en los eventos como la gente cuando siente el dolor empieza a cerrarse, a tensarse y muchas veces se les paraliza las manos, la cara y demás. Que eso en segundos se les ha quitado y te lo he demostrado mil veces hasta en videos. Como se quita un entumecimiento de las manos y un engarrotamiento de cualquier parte del cuerpo. Y este es simplemente nuestro ser que se intenta proteger y que intenta no sentir. Y esto habla de un ser humano que siempre se cierra a expresar, a conectar, a relacionarse y que ha sido muy hermético. Este ser humano es el que cuando siente ese dolor, genera este mecanismo de defensa y se intenta proteger. Y su mismo cuerpo le dice todo el miedo que tiene para vivir. En resumen es eso. El gran miedo que tienes para experimentar la vida. Y entonces yo he visto en los eventos de hace 12 años a personas que, por ejemplo, se les engarrotan las manos. Y lo único que les digo es, quiero que cierres los ojos y pongas atención en tus manos. ¿Por qué? Y con esto te voy a explicar el dolor. Porque si está ocurriendo esta resistencia en las manos, es porque tú no estás dejando correr esa vibración densa y pesada que quiere correr por tu cuerpo de forma natural, porque la naturaleza de la emoción es movimiento. De hecho, el significado es movimiento hacia emotion. Y eso quiere decir que la emoción, por naturaleza, quiere correr por mi cuerpo para encontrar salida. Y de esa forma puedo comprenderla. Pero en el momento en el cual mis manos empiezan a tensarse, a cerrarse, en ese momento la expresión de mi cuerpo es, no la dejes fluir. Y sobre todo en las manos, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de las manos. Quiere decir que esa energía corrió por mi cuerpo. Se brotó una emoción. Quiso correr. Brotó por mi cuerpo y cuando llegó a las manos, ¡pum! Fue tan fuerte el dolor, porque ahí había un bloqueo, que entonces yo las tensé porque había mucho dolor. Y generé la resistencia a que fluyera esa energía. Entonces, el dolor es tan maravilloso que es como si yo lanzara un químico a tu cuerpo. Imagínate que lanzo una pintura verde fosforescente a tu cuerpo. Y que esa pintura me va a decir en dónde estás enfermo y qué órgano no está funcionando bien. Así de maravilloso es nuestro dolor. Imagínense qué tremendo es. Ahora, ese dolor, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en las manos hay una emoción densa. Y si están en las manos, ¿qué referencia tiene entonces en mi vida? Y tú puedes decir, pues son las manos, no tienen ninguna referencia, solo son las manos. No. ¿Quieres saber qué referencia tiene cada parte de tu cuerpo? Siempre pregúntate. ¿Para qué me sirve esa parte del cuerpo? ¿Para qué la utilizo? ¿Qué referencia tiene en mí? Y las manos son para tomar, para abrazar, para recibir. Entonces, ¿qué referencia hay en mí? El cuerpo está conectado con la mente. Todo lo que está en la mente está en el cuerpo y viceversa. Entonces, eso quiere decir que lo que está en mis manos reteniendo este flujo de energía, también está retenido en mi mente. Y eso me dice, entonces, que yo estoy cerrado a recibir. Si no hubiera sido por el bendito dolor, no nos hubiéramos dado cuenta de el miedo tan grande que tienes al recibir. Y tú vas a decir, pero ¿cómo un ser humano puede tener miedo a recibir? Muy fácil. Porque cuando recibes, también experimentas y también brota una reacción dentro de ti. Una emoción, algo. Y también tu ego va a intentar protegerse de no recibir lo que tú a lo mejor crees que tienes que recibir o vas a recibir o quieres recibir. Tu ego te dice, no, no vamos a entrar en ese punto de experiencia porque hay mucho dolor. Así que te voy a sabotear siempre que te vayas a acercar a esa experiencia. Te voy a quitar la energía, te voy a pendejar, te voy a hacer que te alcoholices, te voy a hacer que te emborraches, lo que tú quieras, ¿no? Para que no llegues a ese punto de experiencia. Voy a sabotear. Esa parte es maravillosa. Entonces, imagínate el dolor, la bendición tan grande que nos está generando. Imagínate el dolor, lo maravilloso que nos está diciendo. Nos está indicando y está siendo nuestro gran maestro al decirnos, mira Ricardo, tienes en las manos tanto miedo a recibir y hay una emoción ahí detrás. ¿Qué tienes que ver? Si no fuera por el dolor, tú no voltearías a ver esa parte de tu cuerpo. Y si no volteas a ver esa parte de tu cuerpo, entonces no la puedes sanar. La atención es la clave en la autosanación, en el autoconocimiento. Porque a donde yo lleve mi atención, esas partículas son las que se van a activar. Entonces, si yo quiero experimentar, descubrir la emoción, tengo que llevar la atención a esa zona. Y que hemos hecho, naturalmente, todos los seres humanos durante miles de años. Y donde la hemos cagado tremendamente está en, siempre estoy viendo hacia afuera. Siempre estoy viendo hacia afuera y toda mi atención va afuera. Cuando toda la fiesta y el desmadre está sucediendo dentro de mí. Y entonces yo estoy afuera peleando con una proyección, con una pantalla de cine. Y ahí pelea, pelea, pelea. Y adentro está sucediendo todo el desmadre. Si le pusiera atención, podría comprenderlo, liberarme y listo se va. Pero es algo que me cuesta mucho trabajo hacer. Esta es la gran maestría del dolor, señores. Que me está indicando a dónde debo de llevar mi atención. Y en ese punto es donde está un bloqueo, una emoción. Y ese bloqueo igual significa en mi mente un bloqueo en mi vida. Porque así como me indicó este bloqueo en las manos, y esto que me duele tanto en este momento, pues también me está indicando de cómo en mi vida se están creando circunstancias donde yo no me siento merecedor y la realidad se está creando una y otra vez en circunstancias con las cuales me voy a tener que relacionar que me muestren precisamente eso. ¿Cómo yo no me siento merecedor? Entonces el ascenso de tu mejor amigo, el regalo de tu papá a tu hermana y no a ti, todo ese tipo de cosas donde tú no te sientas merecedor de esta vida. Entonces, de esta forma es como el dolor es nuestro gran maestro. Si no fuera por él, no voltearíamos a verlo. Ahora, si nos apendejamos y no queremos verlo, y estamos viendo hacia afuera, intentando sedarnos, o intentando ver quién nos generó ese dolor, lo único que vamos a hacer es que ese dolor se va a volver más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que se haga más tangible, y puede ser que hasta corporal. Más materia. De ser una vibración, se va a convertir más en materia para que lo veas más. Y ahí es cuando generamos una enfermedad, una lesión, un accidente, algo más trágico y caótico para que podamos verlo. El caos, la enfermedad y todo esto que generamos de forma natural, solo es porque nos apendejamos y no quisimos ver eso. Y hubo señales, hubo dolor, pero volteamos hacia otro lado. Por eso la clave es siempre estar volteando hacia adentro y hacia afuera. Ni uno ni el otro, los dos, en un mismo punto. Eso es atención total. Eso es meditación. Y esta atención, esta meditación, te va a ayudar a que estés consciente de esta experiencia de vida. Ese es el dolor. El dolor que vemos todo el tiempo en nuestros eventos de autosanación emocional alrededor del mundo, en donde por medio de posturas entramos en las emociones. Pero lo primero que se genera cuando empiezas a mover, por ejemplo, tus brazos, es un dolor corporal. Y ese dolor corporal es que te está diciendo, mira Ricardo, aquí hay una emoción que sanar, aquí hay un bloqueo. Voltea hacia acá. Una vez que volteas hacia allá y lo ves, porque es una postura, no hay nadie que me esté jodiendo la vida, no tengo a nadie enfrente, nada. Soy yo. Con mi postura. Entonces ahí se me hace mucho más fácil verlo. Voy adentro, pongo atención, y sin querer sacarlo, sin querer buscarlo, sin querer investigar, todo brota de forma natural. Y entonces la expresión de mi cuerpo se genera sin que yo genere ningún control. Simplemente me rindo y dejo que fluya. Puede ser que llore, vomite, haga un eructo, lo que tú quieras. Cualquier expresión del cuerpo va a surgir, pero eso va a tener que salir. Y va a salir, se va a dar. Y entonces, a partir de esto, te sientes libre. De hecho, corporalmente te sientes más liberado. Y dices, wow, siento como que me hubieran quitado mil kilos de encima. Me siento ligero. Por eso tantas personas han bajado hasta 50 kilos después de un evento. Obviamente, todo lo que cargamos son emociones. Y tienen un peso, tienen una vibración. Esta es la magia del dolor. El dolor que nos dice dónde está todo. Pero cuando somos sabios y responsables y podemos ver hacia adentro y conectar con él y dejar que se dé. No maldecirlo, no querer evitarlo, porque aquí viene otra cuestión. ¿Cuántos evasores tenemos para no sentir el dolor y simplemente guardarlo? Tenemos el alcohol, tenemos las compras, tenemos el sexo, tenemos hasta una meditación, hasta un mantra. Puede ser. Si tú rechazas sentir ese dolor, todo se puede convertir en un evasor. y eso lo único que hace es que permanezca ese dolor adentro y no porque no lo veas o no lo sientas en ese momento ya se fue. Y entonces lo que genera dentro de tu mente es repetir una y otra vez las circunstancias para que tú te lo vuelvas a encontrar. Y entonces, la continuidad de este dolor se llama sufrimiento. Y eso sí que es algo que tú puedes evitar en esta vida si sabes cómo encarar el dolor y sabes la maestría que está detrás de todo esto. Este es el dolor. Este es nuestro gran maestro el que nos ha ayudado a autosanar por estos 12 años alrededor de todo el mundo. Gracias dolor que me has mostrado todo lo que yo no quería ver. Gracias dolor que me has ayudado a adentrarme en lo más profundo de mi mente para poder sanar esta humanidad. A mi padre a mi abuelo a mi madre a mi abuela a mis hermanos gracias dolor que gracias a ti pude experimentar más allá de lo que quería mi ego. Gracias dolor que por medio de tu gran enseñanza pude romper todas mis estructuras y encontrarme como un ser humano completamente nuevo y renacer siempre como un ave fénix. Gracias dolor y gracias a ti. Esto es Radio Ananda. Gracias a ti por escuchar Radio Ananda. Este es el segundo episodio de esta nueva temporada y muchísimas gracias a todas las personas que se están registrando tanto en los eventos de Barcelona que ahí en Barcelona vamos a hacer dos eventos maravillosos uno del abandono al empoderamiento que es un retiro de dos días vean el temario escúchenlo en su mente y en su corazón mientras lo leen por favor y van a darse cuenta de cómo nos vamos a reconciliar con esta energía masculina que la última vez que fui siento que es lo más importante que tenemos que hacer y se ha confundido este empoderamiento con violencia que es lo que ha vivido mucho la mujer ahí que se ha separado mucho del hombre y por eso vamos a hacer este evento del abandono al empoderamiento en verdad que va a ser una maravilla y también el que wow ya quiero estar ahí sexualidad y expresión ese también lo vamos a hacer en Argentina y señores es que como estamos jodidos de la sexualidad y de la expresión no se diga nos han enseñado a callarnos alejarnos y eso nos ha jodido completamente la vida entonces no se lo pueden perder España se registran y cuál es el beneficio del registro que te vamos a mandar una hora antes de que se abra la preventa un correo recordándote para que puedas comprar y listo para que no te vayas a quedar fuera de este evento también están los webinars te puedes registrar de una vez lo mismo va a pasar te vamos a a mandar correo una hora antes pronto les vamos a lanzar cuál va a ser el primer webinar va a ser completamente nuevo un tema que no hemos puesto y va a ser un tema obviamente muy actual ok toda esta enseñanza que tengo todo esto que yo vivo obviamente genera una expresión diferente una fuerza diferente una forma de sanar diferente así que todo va a ser muy diferente con los webinars no crean que van a tener relación con el pasado tú eres nuevo y tú tienes mucho más entendimiento a lo mejor estás empezando y va a ser una experiencia totalmente diferente porque hay muchas cosas que yo he sanado que tú has sanado y el punto de la vida también es otro completamente y sobre todo vamos a crear esta comunidad y vernos todos por eso he generado en Argentina que ustedes puedan tener un acceso especial porque cuando pasó su crisis pues se alejaron muchísimo y no quiero que pase eso porque en verdad ustedes se merecen toda esta evolución ya saben que sí y bueno tenemos en en Argentina también dos eventos uno que es el el despertar emocional que es este formato de preguntas y respuestas donde voy a explicar con un pizarrón que también lo vamos a hacer en Medellín y es maravilloso en verdad porque vamos a romper estructuras mentales muy fuertes sobre emociones y relaciones pensamos que lo sabíamos todos señores pero para nada estamos en pañales completamente este evento se va a grabar y este evento va a estar increíble y maravilloso en verdad no se lo pueden perder va a estar en Medellín ahora el 17 de septiembre ya cuando escuches esto a lo mejor ya pasó pero en en Argentina si puedes este conectar con con esta experiencia y también en Argentina vamos a tener este evento de sexualidad y expresión y el 15 abrimos la preventa del retiro de Tulum regresamos a la Riviera Maya un retiro de relaciones tres días como ningún otro si todos los eventos que hicimos en esta gira fueron de relaciones bueno este es un retiro son tres días lo que tú tienes en un evento son cinco horas imagínate la intensidad entonces vamos a estar en una casa privada maravillosa en la reserva de Siancán que es en Tulum pero es una parte de reserva o sea es lo más privado es la playa más hermosa es una casa de lujo con alberca y con todas las comodidades así que va a estar increíble se va a agotar rapidísimo tenemos cientos y cientos de registrados en ese evento y también en Argentina y en todos pero en este está increíble y solo hay 30 espacios y me parece que ya están como como adentro unos 8 o 9 entonces en verdad que se va a volar rapidísimo ¿qué más? bueno tenemos Quito el 10 de septiembre seguramente ya pasó ese evento gracias Quito y tenemos obviamente Medellín no se lo vayan a perder que no voy a hacer más eventos en Medellín en un buen ratote así que aprovechen y me parece que queda uno o dos boletitos para San Miguel de Allende ya seguramente cuando estás escuchando esto seguramente ya anunciamos el soldado de San Miguel de Allende tenemos pensado abrir otro evento el de sexualidad a la abundancia yo creo que por ahí de febrero así que esperen noticias sobre ese evento no tengo otro evento pensado en México recuerden que mi próximo plan si quieres saber un poquito para ver dónde me ves pues voy a estar en Barcelona esto quiero estar yendo constantemente lo más que pueda como están muy lejos no sé qué tan constante pueda ser Argentina también quiero ir lo más constante que pueda y en México solo voy a estar en San Miguel y en Tulum haciendo retiros esporádicos con una distancia entre varios meses entre cada uno qué más y listo señores Estados Unidos que y ahora que me entreguen la residencia pues vamos a estar haciendo todos los eventos que tenemos ahí pendientes y voy a estar muy enfocado en ustedes sobre todo en California Estados Unidos México España Argentina y listo señores tenemos por ahí algún evento de la cumbre en Bogotá pero después de eso va a pasar mucho tiempo en que vuelva a ser un evento en Colombia entonces estamos ya con estos puntos estratégicos así que estás en una ciudad por ahí cercana y dices ay cuándo va a venir acá entiende que el próximo año no tengo pensado y voy a pasar uno o cuatro años como pasó la última vez de que no vaya a estos otros países pero si estás en Paraguay si estás en Uruguay si estás en Chile pues nos vemos en Argentina y si estás en Colombia y si estás en Perú si estás en Ecuador pues nos vemos en México sin lugar a dudas en Tulum o San Miguel es un muy buen lugar y en Estados Unidos pues los Estados Unidos y toda Europa nos vemos en Barcelona como siempre bueno les mando un abrazo muy grande gracias a todos por los registros y gracias a todos por este entendimiento y esta experiencia de vivir estos episodios también que son muy muy sanadores gracias a ustedes mi nombre es Ricardo Ponce y ya saben que nos vemos en todos lados y ya saben que nos vemos y ya saben que nos vemos